¡Hola a todos! ¡Soy Johnny y bienvenidos a un día más de David Zero Tecnología! Y el día de hoy toca el resumen del evento de Apple de septiembre del 7 de septiembre de 2016 Ok, no hay manera cool de decirlo, pero el evento de Apple del 7 de septiembre, o sea, del día de hoy Ayer no hubo video por justo la razón de que sabía que hoy iba a estar este, iba a ser un video bastante grande Estoy esperando que sea, pues, bastante largo, ya que es bastante lo que hay que hablar Bastante, bastante, bastante Y nada, vamos a irnos a la vez Este, esto es un live vlog de macrumors.com Esto no es mío, ni escrito por mí, pero lo tengo como una guía para ir hablando de todo lo que se habló Para ver la redundancia, así que bueno, empezamos el evento de Apple bastante light, bastante gracioso Con este, James Corden, que James Corden, para quien no sepa, es un comediante de Estados Unidos Que lo que tiene es un show, un late show dentro de CBS Que bueno, él tiene un segmento que es muy popular que se llama Carpool Karaoke Que empezaron así, bastante gracioso ver a Tim Cook cantando Luego pues nada, clásica introducción Y algo que me gustó y puntualmente me agradó muchísimo este evento Es pum, directo a las cosas, a las noticias De una vez, ni siquiera de empezar así números ni nada de eso, nada, nada, de una sola vez Este, bueno aquí había cosas que se estaban mostrando ahí Y como ven, así es como empezamos Yo no solo soy muy fan de Apple Yo tengo otros canales, tengo un canal dedicado a los Amiibo de Nintendo Que están aquí atrás mío Tengo varios otros canales en los que hago gameplays y otras cosas Que hablo de Nintendo, soy muy fan de Nintendo Y esto, y lo que vamos a ver más adelante Fue como, no sé, es una señal del apocalipsis Estoy seguro de ver dos cosas que amo tanto juntas Pero bueno, Mario hizo una aparición De hecho Tim Cook lo que hizo fue darle el hype al asunto Diciendo que iOS es la plataforma más grande de juegos del mundo Y que siempre ha estado muy completo todo Pero siempre ha faltado algo Más bien, alguien Y empezó a escucharse la voz de Mario Y trajeron a Shigeru Miyamoto A la presentación Y nos mostró, perdón Casi les hago un adelanto Es que acabo de hacer un video sobre ese otro tema Si escucharon ya lo sabrán Super Mario Run Super Mario Run es clásico No es un Endless Runner Que es lo que uno esperaría ver de esto No es el clásico cosa de correr y correr y correr Que nunca se acaba Que simplemente uno hace puntos No Si hay pantallas puntuales O sea, las pantallas son de A a la B Y se acaban Hay pantallas Hay niveles pues Que son Este Pues como en Mario digamos Solo que se puede jugar con una sola mano Mario está constantemente corriendo Uno puede saltar La cosa es que hay que tener buen timing Porque hay caminos diferentes Que uno puede ir agarrando Y conseguir mejores cosas Dependiendo por donde se vaya yendo Aquí nos mostraba otros lugares Esto que estamos viendo ahorita De hecho es un modo que se llama Batalla A ver, ¿cómo es que? ¿Cómo se llama? Battle mode Ok Nada más dice modo batalla En el que uno puede luchar contra un récord Que tenga un amigo en una pantalla Si se fijan Ahí no sé que tan notorio vaya a ser Pero si se fijan De este lado Abajito de Mario Si ahí se ve bastante Abajito de Mario Hay como un pequeño sticker Un pequeño Mario chiquitín Eso es el amigo de uno corriendo Es como el fantasma de Mario Kart Para los que sepan De la persona corriendo Haciendo su run Que ya hizo anteriormente Para uno intentar superarlo Y aquí abajo van saliendo Toads Este Que lo van apoyando a uno Estos dirán ¿Y de qué sirve eso? Dice que Y no lo explicaron Más allá de esto Que esos Toads Entre más Toads tenga uno Pues más Toads va a ir agregando Al castillo de uno Y en el castillo Se van a ir uniendo Toads y Toads y Toads Que vayan apoyándole a uno Gracias a ganar batallas Y a ganar más apoyo Durante las batallas Así que bueno Super Mario Run La verdad es que me emocionó Un montón verlo Porque ellos no habían hablado De nada de Mario Dentro de los teléfonos Solo habían hablado Que los que siguen Son Animal Crossing Y Fire Emblem Pero ya hablaron De este otro Que va a estar para eso De final de año Así que ya tenemos Cuatro de los cinco Que prometieron Mi tomo Animal Crossing Fire Emblem Y Super Mario Faltará uno más Quién sabe cuál será Pero bueno Vamos genial Ok Luego de eso Pasamos a ciertas Actualizaciones En general del sistema iWork Es la actualización Más aburrida Que acabo de ver Y que vimos Perdón De verdad Porque es una cosa Que ya está En todos los demás sistemas Esto de editar documentos En tiempo real De colaboración A tiempo real Ha estado en el sistema De Google Desde hace mucho tiempo En Windows Que ni se diga Pero bueno Al fin está aquí Porque tienen un gran Esfuerzo hacia la educación Están regalando Bueno Donando un montón de iPads Y demás a varias escuelas Y esto obviamente Va a ayudar a esos fines Cool Está bastante bien Funciona bastante bien Se vio que funcionaba Bastante bien Lo que me alegra Está bastante bien Que lo arreglen Y le agreguen cosas Estoy seguro Que no nos mostraron Todo lo que se puede hacer Con el nuevo iWork Pero esa función Específicamente Funcionó bastante bien Luego estamos con El Apple Watch Este El Apple Watch Serie 2 Es el que El que va a continuar Este La línea de Apple Watch Algo interesante Que hicieron Que de una vez Se los voy a adelantar Es que el Apple Watch Existente El primero digamos Se va a llamar ahora Serie 1 Y lo van a seguir vendiendo Pero con unas diferencias Ahorita vamos a hablar Más a fondo de eso Vamos a ir para adelante Aquí nos muestran Cosas que ya habíamos hablado Antes En el evento pasado Lo de los mensajes Todas las actualizaciones Perdón Que hay para los mensajes Vienen para el Apple Watch También Este Y bueno Ya vamos a hablar Ya vamos a hablar de eso Tranquilos Tranquilos Y todo lo que vimos antes Del Apple Watch Este OS 3 Es verdad Va a estar completamente Soportado Por el nuevo Apple Watch Y ahora Reitero Soy fan de Nintendo Pokémon GO Tengo una serie De Pokémon GO Para los que sean fans De Pokémon GO Y quieran ver Contenido de Pokémon GO Tengo una serie De Pokémon GO Que abajo la voy a dejar En mi canal principal En 8-bit CR Abajo dice Suscríbete a mis canales Ahí le pueden dar click Y van a ir a ese canal El canal que solamente Se llama 8-bit CR Tengo una serie Que ya lleva 62 capítulos De Pokémon GO Además El episodio del día de hoy Hablo a fondo de esto No voy a Ahorita voy a ahondarlo De hecho voy a dejarles abajo El link directo A este episodio Para que lo puedan ver Y entender Todo lo que se hablaron Básicamente Para ir rápido Y al grano Se puede jugar Casi que toda la aplicación Pokémon GO En el Apple Watch La única diferencia Es que no se puede capturar Por lo menos No dentro de lo que se vio Tengo una teoría Que de hecho la abordo Dentro del episodio 62 Así que los invito a verlo Pero bueno Pokémon GO En la pulsera Yo muy feliz Es resistente al agua Bastante más De lo que era El anterior De hecho tiene Hasta una profundidad De 50 metros Y ahí está 50 metros justamente Así que si ustedes Van a nadar O quieren nadar O hacer ejercicio Ya pueden medir Sus calorías quemadas Durante el nado Perdón por los perros Que están de fondo No puedo grabarlo En otro momento Tengo que grabarlo ya Para subirlo ya mismo Este Esto me parece Clave Porque ustedes Literalmente se pueden Bañar usándolo Punto Todavía lo podrían hacer Con este Pero este da Completa seguridad En términos del parlante Y muchas otras cosas Los adecuaron Para que se puedan utilizar Bajo agua Hasta 50 metros Y bueno Solo para terminar Un poco la idea De lo del agua Ustedes pensarán Entonces Cómo funciona Lo del parlante Lo rediseñaron Para que sea Más pequeño Más compacto Y puedan tenerlo Aislado al parlante En cuestión Y además Que obviamente Un parlante necesita Aire para poder funcionar Y así es como funciona El sonido Después de Tener una sesión Bajo el agua Al terminar El entrenamiento El mismo parlante Vibra Y así saca El resto del agua Reitero Está diseñado Para sacar fácilmente El agua del parlante Y no tener Ningún problema A la hora De utilizarlo Así que Ninguna preocupación Si están nadando Y utilizándolo Reitero Aquí nos muestra Ah bueno Lo que nos dijo Esto es algo importante Que esto es bastante clave Con este Este Con la pantalla Dice que es la pantalla Más brillante Que hayan Puesto a la venta De cualquier aparato De Apple Lo que yo no Yo no necesitaba Yo no sé ustedes Pero yo nunca he tenido Un problema Con ver al Apple Watch No sé si Alguno de ustedes Lo tendrá O lo que sea Yo nunca he tenido Un problema De ver al Apple Watch En el sol Siempre que lo vuelvo a ver Nunca 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 había tenido Un solo problema Pero bueno Ahora voy a tener Menos problemas Todavía Lo que espero Es que se ajuste Más a la hora Porque cuando Si tengo un problema Es cuando es muy tarde Y brilla Porque brilla muchísimo Y la luz no se puede Adecuar tan bien Espero que se ajuste Bastante a los cambios De luz Que tenga Esto no lo mencionaron Pero espero que tenga Algún tipo de manera De ajustarse mejor A la luz baja Que eso también es importante Y no todo el mundo Lo piensa de hecho O sea que no todo el mundo Se le ocurre pensar en eso Siempre piensan Oh más brillante es mejor Pero también Que pueda brillar poquito Es importante Para cuestiones de Poca luz Luego Tiene GPS incorporado Cosa que no tenía Este modelo actual Lo que quiere decir Que ustedes pueden salir A hacer ejercicio Sin tener que llevar Su teléfono necesariamente Porque así se mide La distancia Que ustedes van corriendo En cambio Tienen que tener su teléfono En este momento Si tuvieran el primer Apple Watch Pero con este otro No del todo De hecho Y pues bien Eso está bastante bien Yo no salgo a correr Normalmente más ejercicio Lo hago normalmente De manera estacionaria Ya sea en la bicicleta O cosas así Pero bueno Está genial Para cuando lo quieras hacer Igual he hecho cosas Últimamente de salir Mucho a caminar Así que para eso Nos puede servir Aquí luego mostrar Una aplicación Que nos da Instrucciones Y no se que Eso no me importó Tanto Luego Esto es algo Importante Este que estamos Viendo aquí De color blanco Es de Cerámica Perdón Que esto lo tuve que buscar Porque está con marfil En la cabeza Y definitivamente Marfil no es Este Este es un watch Apple Watch Edition Lo que quiere decir Que es del que está Más arriba En cuanto al precio Está muy bonito Pero igual Al ser blanco Yo en lo personal No me gusta usar algo Que sea tan visible Pero bueno Es una opción más Que existe Y está bien por eso Luego este es otro modelo Que es el Apple Watch Nike Plus Que específicamente Está más diseñado Hacia corredores En términos de software Tiene Bueno esta carátula Creo que es exclusiva De este Apple Watch Y hay varios modelos Diferentes de colores No es la gran cosa La verdad Y las cosas de software Que decía esto De que las cosas Motivadoras Para no salir a correr La verdad es que Con un Apple Watch Común y corriente Están bien Igual cuesta lo mismo Que el modelo base No están pagando más Por lo menos Pero bueno Es una opción más En cuanto al estilo De lo que pueden Este Conseguir luego Ah bueno Aquí está el precio Va a salir en 369 Que es el precio Del anterior Y lo que les decía El modelo Ah bueno Aquí no agregaron Una foto de ellos Pero el modelo anterior Este Apple Watch Tiene un nuevo Chip interno Así que el chip nuevo Se lo van a agregar Al modelo viejo Este que no tiene GPS Y no tiene otras cosas Del que si trae el nuevo Así que va a ser Un poco más rápido Que el original Y lo van a vender A un precio más reducido Creo que es 260 dólares Luego pasamos a lo que Todo el mundo Está esperando Obviamente El iPhone 7 Todo Si alguna vez Escucharon un rumor Sobre el iPhone 7 Es cierto Es cierto Vamos a ir poco a poco El que tiene doble cámara Y lo voy a decir De una vez Para que no se enreden Es solamente el Plus Ok El que no es Plus El que no es Plus El que nada más se nos llama 7 No tiene doble cámara Ok Ya vamos a hablar Para que funciona La doble cámara Pero bueno Aquí nos llegaron a hablar Hay un nuevo diseño Un nuevo variante Digamos Aparte del dorado El oro El oro rosa El plata El negro También está este otro negro Jet Black Que se llama Que es brillante Lo que creo que Es clásico Imán de huellas Pero bueno Es lo que es El botón de inicio Ya no es un botón Ahora lo cambiaron Igualmente que Como el trackpad Por ejemplo El trackpad El Magic trackpad 2 Usa Force Touch Que es esta cosa Que vibra No se presiona realmente Así que hace eso Lo que hace Que también sea configurable Por las aplicaciones Así que otras aplicaciones De terceros Pueden utilizarlo Y asignarle tareas distintas Defendiendo del grado de presión O de la vibración Que le esté dando el botón Lo que está Bastante genial La verdad Está bien La verdad es que Yo he usado ese trackpad Por un buen tiempo Y no he sentido Mayor diferencia Siempre se siente Como un botón real A pesar de que no lo es Y eso es Algo mágico La verdad Pero realmente Funciona bien Como un botón Así que no tengo Ninguna duda Que esto va a estar bien Como en términos De uso de botón Porque obviamente Al empezar a ser Táctil Como sucede con Android A mi me molesta mucho Que sea táctil Un botón Que tiene que ser Un botón Pero en este caso No se mueve Ni hace nada de eso Pero igual Vibra Luego Bueno Eso es que está Esa prueba de polvo Y agua No quiere decir Que ustedes puedan Sumergirse Quiere decir Que pueden tener Un accidente rápido Y salir de él Sin mayor problema Tiene un grado De protección Contra agua Y contra polvo Pero no es A prueba de agua No quiere decir Que ustedes se pueden Sumergir con su Apple Watch Que si se puede sumergir El serie 2 Y con su teléfono No No es así Tranquilos Este Luego Nueva cámara Obviamente Esta es la cámara Del 7 normal Como ven Simplemente es redondita Es un poco más amplia En el caso De las dos cámaras Tienen el Estabilizador Que antes no la tenía El modelo base Digamos El que no es el plus Así que eso está Está bastante bien Para la gente Que vaya a optar Por el teléfono Que es un poco más pequeño Luego Igualmente Mejor cámara frontal La trasera Es de 12 megapíxeles Y la frontal Ah bueno Y con una apertura F1.8 Y la frontal No vi la información Porque normalmente Ignoro un poco La información De la cámara frontal No suelen Ponerle mucho amor Nadie en general A la cámara frontal Hay excepciones Hay excepciones Estamos de acuerdo Pero bueno Lo que es Ah bueno Aquí están los datos Específicos 12 megapíxeles Estabilización óptica 1.8 6 elementos De vidrio Por así decirlo Sensor de alta velocidad Obviamente Van a decir eso El flash Tiene ahora Es cuádruple Este hace un 50% Más de luz Y pues bueno Lo que ya conocemos De amplia gama Y muy buena calidad En sí Fotográfica Luego ahora sí Que ese es como El plato fuerte El que tiene dos cámaras Que ese es el 7 plus Tiene un lente angular Que es el normal Por así decirlo Que el normal En el sentido De lo que suele traer Un teléfono Y luego tiene Otra óptica Que es telefoto Lo que quiere decir Que es como Haber hecho zoom Pero entonces Tiene ambos rangos Del espectro Uno no hace zoom Entre ambos ¿Ok? Uno lo que hace Es que dentro del software Hay un botón Que le dice a uno Dos X O bueno Uno X Dos X Al darle dos X Se cambia De una óptica A la otra Que la otra óptica Está bastante mejor Y ya está hecho El zoom previamente Así que es un zoom óptico Y no pierden calidad De la imagen Y aparte de eso Pueden ir a cinco Y a diez X De manera digital ¿Ok? Pero ya al estar también En dos X El cinco Y el diez El X Sí Aumentar cinco O diez veces Para el que no lo entienda Este es De bastante Bastante mejor calidad De lo que hubiera sido Yendo desde el angular Luego por último Dentro de la cámara Tenemos una nueva función Que de hecho se utiliza Como cambiando los modos Como cuando hacemos De foto normal Foto cuadrada Foto panorámica Ahora a ver uno Que se llama modo retrato Lo que hace este modo Es que usa ambas cámaras Para determinar La tridimensionalidad Del espacio Y saber qué cosas Están al frente Qué cosas están atrás Y separarlas Y a las cosas Que están atrás Aplicarles aún más Este efecto bokeh Que en este caso No es No es bokeh real Y natural Es un bokeh aplicado Digitalmente Pero analizado De una manera Bastante potente De forma óptica Con ambos Este Ópticas que trae Pues el teléfono En cuanto al sonido Al fin Hay dos parlantes Uno arriba Uno abajo Ya sabemos Cómo funciona eso O sea no es nada De otro mundo Sonido estéreo De verdad Este Pues bien Mayor sonido Mayor calidad de sonido Mayor cantidad De volumen también Lo que es algo Que ya se necesitaba Y pues bueno Ya tenemos eso Otro check Y aquí viene el cambio Que todos ya hemos Escuchado hablar Ya no hay más Puerto de 3.5 milímetros La razón Por la que dan Es bueno No solo somos Apple Y podemos innovar Y no sé qué Es porque es un puerto Que solo tiene una función O que está diseñado Para una sola función Que serían los autófonos Obviamente hay empresas Que lo usan Para otras cosas Pero Que solo tienen esas funciones Y Terminan Gastando espacio Solamente para eso Entonces Ya si se recuerdan El puerto de Lightning Siempre ha tenido funcionalidad De poder soportar audífonos Esto no es nuevo Lo que es nuevo Es que estén quitando el otro puerto Pero el puerto de Lightning Siempre ha podido soportar audífonos Así que el nuevo iPhone Así que el nuevo iPhone Trae earpods Que tienen conexión directa A Lightning Y además Todos los iPhones Van a tener un adaptador De Lightning A 3.5 Así que no se preocupen Si ustedes dicen Oh pero me voy a tener Que comprar un adaptador No 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 Viene en la caja Tanto el adaptador Como los nuevos audífonos Este con puerto Lightning Ahí podemos ver el adaptador De hecho que no se los mostré Este Reitero Viene en la caja Luego tenemos los Airpods Que esto es lo que más Yo creo que más me sorprendió Más me gustó De verlos ya Porque había escuchado Se habían escuchado rumores Obviamente Pero no se habían visto Bueno yo no los había visto Por lo menos Me encantan Tienen un propio case Que el estuche Los carga El estuche mismo se carga Y pueden andar batería Con el mismo Así cuando los guarden Y ustedes anden en la calle Y se van a ir cargando Los Airpods Eso vale Fucking oro Los Airpods Obviamente son inalámbricos Son separados Uno del otro Van a costar 159 dólares Van a estar disponibles En octubre Ambos obviamente Inalámbricos Y la manera en la que se conectan Es lo que más No se si ahora Habrá una foto Por aquí No parece que haya una foto acá Bueno básicamente Uno abre la tapita Del estuche Y va a estar Entrando en el modo de conexión Uno lo pone cerca De alguno de los aparatos Y le va a salir Un mensaje Dice Airpods detectados ¿Quieres conectar? Una a conectar Están conectados Y al conectarlos Ya con su teléfono Si ustedes tienen un iPad Por ejemplo El perfil de conexión O de sincronización Se va a pasar a ellos Y lo que hacen los Airpods Es que automáticamente Si uno los tiene puestos Porque detectan Si están puestos Si uno los tiene puestos Si está escuchando algo Por ejemplo En el iPhone La reproducción Se va a pasar Directamente a los Airpods Siempre y cuando estén puestos En el oído de uno Obviamente Eso por un lado Por otro lado Por ejemplo Yo tengo el iPad Y ahora quiero ir a usar el iPad Mientras estén puestos en mí Él va a detectar Que está Estoy viendo algo En el iPad Y va a llevar el sonido Directamente al iPad Así que Boom Boom Voy a tener que guardar dinero Para esto Pero los voy a conseguir Definitivamente Y los vamos a ver Aquí en este mismo canal Hay explicación más sobre esto Obviamente trae micrófono También Así que uno puede contestar Llamadas y demás Creo que están hablando Del chip A10 Fusion Que la verdad El demo que hicieron No fue el mejor Estaba bien Gráficamente estaba bien Y tal Pero Yo no lo vi tan Yo no lo vi tan genial La verdad En cuanto a lo gráfico Que quería mostrar mucho No lo vi tan increíble Esto es algo súper importante El iPhone con mayor cantidad Con mayor hora de batería 21 horas Este Usando Llamadas 3G Por ejemplo Eso es bastante más que antes Pero Pero bueno Luego Clásicas Imagencitas de siempre Ahora sí Precio Y Este Perdón Este espacio interno Lo que hicieron fue mantener El 6S y el 6S Plus A los precios Este Rebajados Obviamente Y los Duplicaron La capacidad De disco duro Bueno De disco Flash Obviamente 32 GB Es el mínimo Y 128 GB Es la otra opción Para esos Y los 3 modelos Del 7 y el 7 Plus Van a estar En 32 Y 128 Y 256 Así que ya no hay modelo De 16 como base Al fin Y cuestan lo mismo Que siempre han costado Adicionalmente Para los que quieren El nuevo modelo Jet Black Que es este Que es como brillante Va a estar solamente En 128 Y en 256 Así que si lo quieren Van a tener que mínimo Conseguir el de 128 Y pues básicamente Eso es todo Lo que se habló En la conferencia Dios mío Llevo 3 videos Siquitos grabados Estoy sin garganta ya Y tengo que hacer Un stream En un ratito Pero ahí está Con la foto de Tim Cook Vamos a terminar Este video Así vamos a ponerle Ahí en grande Eso es Ahí está La foto de Tim Cook Pero bueno Eso es todo por ahora Díganme abajo En los comentarios Que pensaron Sobre este evento La verdad es que me encantó No solo porque Hablaron de cosas de Nintendo Que eso ya les dio Muchos puntos En mi record Por lo menos Sino que de verdad Mostraron cosas Que me gustaron mucho Probablemente Vaya a actualizar El 7 Porque ya mi teléfono Está un poco malín En ciertos aspectos Nada del otro mundo Pero quiero actualizar Y los Airpods Van a estar en este canal Así que Espérenlos Esperen mucho más tecnología En este canal Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!